Nueva York ha sido y es una ciudad de emigrantes. En la torre de Babel de Manhattan hay un barrio en el que hace 40 años solo se hablaba español. Se conocía como la Little Spain. Ahora un documental rescata la memoria de esos 30.000 españoles. Entre ellos un leonés ya centenario. Los rascacielos de Nueva York poco los han visto tanto tiempo como Domingo García que ha cumplido esta semana los 105 años pero recuerda con precisión milimétrica los días en que el barrio alrededor de la calle 14 neoyorquina se conocía como la Pequeña España. Ya había bastante español. Más que ahora. La calle 14 es hoy parte de la Babel neoyorquina pero hasta 30.000 españoles llegaron y vivieron aquí hasta casi los años 70. Un mundo que hoy se recoge por vez primera en el documental La Pequeña España. Me resultó fascinante ver que existía un Little Spain como lo había comestido un Little Italy. Y de hecho Robert De Niro que es un gran ejemplo del triunfo de los italoamericanos no vivía en Little Italy. Vivía aquí en Little Spain. De aquel entonces apenas quedan hoy la Asociación Cultural y Bar, la Nacional y el mítico restaurante El Faro. Pero también la memoria viva de un tiempo no tan lejano en el que esta parte del centro mismo de Nueva York era casi una provincia española. Tenías un poco de vista y tenías un poco de disciplina y estabas menos de lo que ganabas y por eso podías conseguir el sueño americano. La mayoría escapaba de barcos. Eran marineros que se metían en barco. Yo conozco algunos que se escaparon hasta de Juan Sebastián Elcano. Me siento español porque tengo todos esos recuerdos cuando yo era joven. Son los hijos de un mundo que ya no existe y que algunos, como Domingo, sobreviven con elegancia los 105 sin explicárselo muy bien. Yo mismo me pongo a pensar cómo yo pude llegar y yo mismo no sé. En estos viajes se hace